Sesión 5. Big Data para la optimización de la movilidad. Sesión eminentemente urbana en la que las empresas tecnológicas del sector o empresas de servicios para el usuario, podrán presentar las soluciones ya implementadas para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos y a los compromisos ambientales, o las propuestas de dichas empresas para optimizar la gestión de la movilidad en estos entornos, garantizando su sostenibilidad, su seguridad y siempre desde una perspectiva de innovación continua. El concepto de humanización y sostenibilidad de las ciudades estará presente durante su exposición, desde la perspectiva de la digitalización.